Pedro Mancebo ha recordado que el contrato con el particular de la nave donde ahora se almacena el dispositivo del servicio de limpieza termina en diciembre y por eso urge buscar una solución a este problema. Pedro Mancebo ha recordado que cuando él era concejal del área de infraestructuras dejó elaborado un proyecto pero que no se ha licitado. Ese proyecto contemplaba la construcción de una nave tan necesaria para este servicio de recogida de basuras en la zona del litoral. El proyecto se realizó, el proyecto fue presentado pero hasta la fecha sigue sin o está sin procederse a la licitación la ejecución de esa nave. Una nave que es urgente llevarla a cabo para el servicio óptimo de la recogida de basuras y de la limpieza viaria en la zona de Viguela Costa y además porque se da la circunstancia que como he dicho al principio el ayuntamiento está ocupando sin título sí que es cierto que hasta lo que yo sé y hasta donde llegaron mis gestiones con un acuerdo tácito con los propietarios están ocupando una parcela que es privada, que es particular y que en cualquier momento tendrá el ayuntamiento que desalojar. Ahora, si mañana los propietarios iniciaran un procedimiento para el desalojo de esa parcela que está en precario por el cual no se paga ningún alquiler, yo conseguí un acuerdo con los propietarios hasta diciembre para ocupar esa parcela sin pagar ningún alquiler, pues nos veríamos en la situación que el ayuntamiento no tiene un espacio físico adecuado para albergar y ocupar, como digo, con los camiones, con los vehículos y con todo el material y equipamiento de los servicios de recogida de basura y de limpieza viaria en la Viguela Costa. Unos servicios que además necesitan de unos talleres especializados, de un servicio de lavado de vehículos también bueno, pues adecuado e idóneo, con sus salidas de agua que sean las oportunas y las adecuadas y que en el momento pues no sean. Pedro Mancebo ha exigido al equipo de gobierno que ejecute ese proyecto que él elaboró y de traslado a una nueva parcela el dispositivo del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de Orihuela Costa. El solar que propone Mancebo está ubicado en la urbanización Loma de Cabo Roid. Fue escogido precisamente por los técnicos municipales después de estudiar distintos terrenos como la idónea por su espacio y características para albergar las citadas instalaciones. Mancebo ha recordado que ahora mismo el ayuntamiento de Orihuela está ocupando un solar sin ningún acuerdo. Es por ello que urge una nueva ubicación de estas instalaciones. Es una actuación urgente en Orihuela Costa. Es una actuación urgente que, bueno, pues esperamos que a la mayor prontitud por parte del equipo de gobierno de los delegados tanto de infraestructuras, puesto que fue un proyecto que iba a desarrollar la Concejalía de Infraestructuras como de ASEU Urbano, puesto que afecta a ASEU Urbano, se lleve a cabo. Como digo, sobre todo por la premura que hay en cuanto a la ocupación de una parcela en Campo Amor, al lado de la gasolinera, que es particular, y que en el momento el ayuntamiento está ocupando por un acuerdo tácito con los propietarios, pero que en cualquier momento podrían llegar a la situación de demandar al ayuntamiento el desalojo, igual que Antonia ha demandado a la Generalitat para desalojar los juzgados, pues mañana nos podrían demandar a nosotros los propietarios por estar ocupando sin título, en precario, esa parcela. Gracias.